Sudaire, bueno, inaugurando la temporada de pesca aquí y con un marco impresionante como siempre en este lugar. Sí, realmente el día nos ha ayudado y esperemos que sea una temporada absolutamente auspiciosa, empezando con este clima que nos ha acompañado durante la mañana de hoy y que hay pronósticos de que vaya a continuar. Exactamente igual como es auspiciosa la apertura de la temporada de pesca deportiva aquí en la zona de Los Lagos y nosotros estamos, por suerte, porque esto es una verdadera suerte, aquí presente y acompañando desde la estructura del Estado en el tema de la promoción y acercando todos los recursos que tiene el Estado para poder realmente acompañar a los municipios y a todos los emprendimientos privados que tienen relación con los aprovechamientos turísticos y deportivos. Bueno, que es lo más fuerte y lo más importante que tiene toda esta zona, hablando del turismo nacional, pero también internacional en materia de pesca. Sabemos que es destino elegido por muchos pescadores, sabemos que hay muchos eventos que tienen que ver con la pesca, pero que también tienen que ver con el turismo en toda la zona y más en esta época del año. En ese sentido, ¿cómo está el sector para la temporada que viene? Bien, el sector está bien, hemos hablado con los intendentes y con algunos emprendedores privados, el nivel de ocupación en este momento es bueno, hay algunas reservas, hay buena perspectiva, cada vez está más armado la parte receptiva, la parte inmobiliaria, la gastronomía, algunos otros emprendimientos agrícolas que tienen que ver con la producción de frutas, hortalizas, artesanías, que es parte de todo el atractivo porque no solamente es el natural que tenemos de sobra, por suerte, sino también toda la parte de las cuestiones artesanales y esta propuesta de la vida al aire libre y en contacto con la naturaleza que nos brinda la comarca, es parte del atractivo y nosotros estamos conjuntamente con la Secretaría de Turismo acompañando aquí y creando toda la infraestructura necesaria por parte del Estado en cuanto a la promoción y el acompañamiento en la parte crediticia, en la parte promocional y de difusión. Sabemos que es importante que las cosas ocurran, pero también es importante que las cosas se difundan. Se han hecho promociones en el vecino país, en la zona de la costa, en el sur, en el norte, en Buenos Aires, hacia otros destinos que realmente promueven la zona y nosotros ya desde esta apertura de la temporada estamos teniendo las consecuencias por suerte bastante positivas por lo que dicen los prestadores turísticos, lo que dicen los intendentes y lo que vemos acá en el marco que estamos conformando todos con una gran presencia de turistas que es lo que nos anegra a nosotros y nos alienta a poder continuar en esto.